El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, Romanos 23, 26. ¿Están listos para la palabra? ¿Están listos para recibir un milagro? Dios dice que donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. O sea, Él está aquí, Él lo dijo y es verdad. Dios ha dicho también que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, que tenemos dos escrituras que nos aseguran que Dios está hoy aquí con nosotros. Además dice el Señor que tú eres su templo, que Él habita en ti y contigo. No sé si me van siguiendo. O sea, esto va en aumento, esto cada vez dice, ah caray, no solo ha prometido estar aquí, alrededor, aquí, junto en esta habitación, sino además está en ti y contigo el Señor. Señor, ¿sí? Diga conmigo, esta es mi Biblia, es la palabra de Dios y es la verdad. Dios no miente, no se arrepiente. Lo que Él ha dicho, lo va a hacer. Lo que Él ha hablado, se va a cumplir. Amén. Diga conmigo, por eso yo sé que hay una cosa que Dios no puede hacer. Que el Todopoderoso, aunque quiera hacerlo, no puede hacerlo. ¿Y eso es? Dígalo fuerte. Mentir. Dios no puede, aunque quiera. ¿Ya lo entendieron? Sí, hay alguien que no le quede claro. Sí, con confianza para explicarle otra vez. Él es Dios y si Dios dice, el cielo es rosa, ¿qué va a pasar cuando las palabras, el cielo es rosa, salgan de la boca de Dios? Se va a hacer rosa. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando Dios diga a mi greñudo amigo Ricky Ricón? Enfrente de tus ojos. Así es, me van a salir las greñas que tenía a los 18, 19, 20 años de edad. Va a suceder, porque Él es Dios. ¿Sí? Y si Dios dice, ahora el pasto va a ser azul, el pasto se va a hacer azul. ¿Sí? ¿Entiende eso? Y entonces, si Dios dice, tú todo lo puedes en Cristo, ¿qué? Esa es la verdad. Esa es la verdad, aunque tú no lo creas. ¿Sí? Podrás estar viviendo esta vida con dolor, con lástima, pensando, ay pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito, así decía la canción, ¿no? Pero tú no eres un fracasado, tú no eres un perdido. Dice así en el verso 26, con la mira, con la mira. ¿Qué es una mira? Propósito, es un destino, es un lugar, es a donde quieres llegar, es a donde estás apuntando. ¿Sí? De manifestar en este tiempo, ¿qué tiempo? ¿En qué tiempo? En este, hoy, diga conmigo, hoy. Hoy. Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Háganle aquí que sea de la fe de Jesús, levante la mano, diga, yo soy de la fe de Jesús. Ajá. Yo le creo a Jesús, yo le creo su palabra. Ahora, ¿dónde, pues, dice el verso 27, está la jactancia? ¿Dónde está la presunción? ¿O de qué te enorgulleces? ¿O por qué te sientes muy acá, etcétera? Si, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, no hay. No hay jactancia, no hay nada. ¿Por qué te sientas ni orgulloso, ni aquí, ni allá? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por la que tú hiciste ayer? ¿Por lo que has hecho hoy? ¿Por lo que harás mañana? Diga conmigo, ¿no? 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 ¿Qué dice ahí? ¿Sí, no, por qué? ¿Por qué? Familia, hay una ley que es de la fe. La fe es una ley. ¿Y sabe lo que es una ley? Una ley es algo que se cumple siempre, invariablemente. Invariablemente. La ley de la gravedad. Si tú dudas de ella, te vas a dar un guamazo, ¿verdad? Ajá. No dudamos de las leyes. Nadie duda aquí de la ley. Y si alguien quiere comprobar que la ley no se cumple, pues que se aviente de la azotea y se va a dar el trancaso, ¿verdad? Porque la ley de la gravedad es eso. Una ley. Una ley. Yo estudié en la universidad otra ley, ¿sí? Las leyes de la energía, ¿sí? Y de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica y de la energía dice que todo sistema, ¿sí? Tiende a un estado de menor energía, ¿sí? O sea, que si algo se está moviendo, si el agua hirviendo, están las moléculas, por favor, y tú le dejas de meter energía, va a tender a qué? A disminuir, a disminuir, a reposar, ¿sí? Qué interesante que, por ejemplo, esa es una ley, ¿sí? Se cumple siempre. Pero hay las teorías, las teorías, las teorías no son leyes, las teorías son apenas observaciones que la gente cree que podrían llegar a ser una ley, algo que invariablemente se va a cumplir y apenas son teorías y me va siguiendo. Por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿sí? No es una ley, no está comprobado científicamente, ¿sí? Las leyes, ni quien las objete, pero las teorías todavía les faltan. La teoría del origen del universo, la teoría del origen de la vida, ¿verdad? Que en el mar primigenio, hace muchos años, ahí se empezaron a juntar las moléculas y entonces crearon una célula y algo más complejo, tiene un problema. Ahora, está en contra de la segunda ley de la termodinámica, que dice que los sistemas tienden a los estados de menor energía. Las cosas complejas tienden a hacerse sencillas, sencillas, ¿sí? Si tú, no en el que, en el caso de este atril, todos ven el atril, ¿sí? Está hecho de diferentes partes, de madera, no sé, lo hizo acá, no sé si tenga clavos o qué, o juntas y pegamento y todo eso. Pero este atril lo dejamos aquí, por años, por siglos, se va a desarmar, con el tiempo se va a caer, ¿sí? Se va a empezar a desarmar solito. No es necesario que alguien venga aquí, ¿por qué? Porque es un compuesto, es un sistema y esa energía se va a deshacer, el pegamento va a dejar de pegar, ¿sí? Y las junturas y todo se van a aflojar y brum, porque es una ley, ¿sí? Es una ley. Nadie ha encontrado un mueble, ¿verdad? Ahí abandonado de cien mil años. Nunca y no lo van a encontrar, ¿por qué? ¿por qué? Es una ley, diga conmigo, es una ley. ¿Ok? ¿Y qué dice aquí? Que hay una ley, ¿y cuál es esa ley? De la fe. Hay una ley, se llama la ley de la fe. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Por acá anda Jera, ¿todavía? Sí, estoy atrás. Si no me recuerdo, don Jera, tú eres programador, ¿verdad? Ok. Todos aquí sabemos usar aplicaciones en nuestro celular. Pero ¿quién de aquí sabe diseñar y programar aplicaciones? Solamente alguien que lo ha estudiado, ¿sí? Solamente alguien que sabe y conoce. ¿Qué quiero decir con esto? Conocemos las leyes, ¿sí? Pero una cosa es conocerlas y otra es saber utilizarlas. Saber cómo funcionan. La mayoría de ustedes conoce la ley de la fe, sabe de la fe. Inclusive creen que la fe funciona, ¿sí o no? Pero no saben cómo funciona, ¿sí? Una cosa es ser alguien que se sube a un avión para viajar y otra cosa diferente es ser el capitán de ese avión, que sabe cómo volarlo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, pues la fe, tu fe, la ley de la fe, tiene principios, principios que la hacen funcionar. Y en la medida que tú avances en el conocimiento de eso, de cómo funciona la fe, entonces, cada vez vas a ir o vas a poder usarla más prácticamente, usarla más efectivamente. ¿Me vas siguiendo? ¿Sí? ¿Le gustaría conocer los principios de la ley de la fe? ¿Sí o no? Sí. Ok. Bueno, número uno, si quiere por ahí anotar, ¿sí? La ley, ¿sí? La fe, ¿sí? Acompáñenme al libro de Romanos 10. Romanos 10. Déjenme lo pongo, 17. Primero punto de los principios. Romanos 10, versículo 17. ¿Sí? Dice, así que la fe es. La fe es. Por el oír, y el oír, y el oír. Este, les recuerdo que este texto está escrito originalmente en griego antiguo. ¿Sí? Y al poner dos veces la expresión oír, oír, es una figura de insistir. ¿En qué? En el oír. Es como si te dijeran, la fe es por el oír, el oír, el oír, el oír, el oír, el oír. Me vas siguiendo. Es un principio. Y tú dices, bueno, ¿qué tengo que oír? Te lo dice. La palabra de Dios. Así es la fe. Este es el primer principio. Y dice la escritura que el justo por la fe vivirá. Levante la mano a los justos. Bueno, como dice Dios que tienes que vivir por fe, aquí se te anima a hacerlo. Se te anima a que lleves a cabo tu plan de lectura, la Biblia en un año, y lo cumplas todos los días. Porque es el primer fundamento, primer principio de la ley de la fe. Porque la fe es por el oír, el oír, el oír, el oír, el oír la palabra de Dios. Entonces, primer principio, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene que ser la norma máxima de tu existencia. Ese es el primer principio. Si tú no estás leyendo, si tú no le entras a esto, no vas a poder caminar, funcionar en la ley de la fe. Podrás usarla, podrás pedir por fe que sucedan cosas, pero no vas a saber cómo funciona. Segundo principio. Y este a veces no les gusta mucho. De la ley de la fe. Las palabras. Las palabras. ¿Sí? Acompáñenme a Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No se veía. No se veía. ¿Ok? ¿Quién de ustedes conoce a mi nieto Mateo? A ver, levante la mano el que conoce a mi nieto Mateo. ¿Sí? ¿Me podrías decir cómo es? ¿De qué color tiene el pelo? Café. Café. Ok. ¿Sí? ¿Me podrías decir más o menos cuántos años tiene? ¿20? ¿15? 5, 6, muy bien. 6, 6. Yo estoy hablando de Mateo. ¿Y lo estás viendo? Acá sí. Lo estás viendo en tu mente. ¿Sí? De modo que lo que se ve es hecho de cosas que no se ven. ¿Sí? No sé si entiende el poder que hay en la palabra. La palabra en sí es poderosa. ¿Sí? Si yo digo perro, a lo mejor te imaginas un perro, pero si yo digo tú perro, tú mascota, ya lo estás viendo acá, cómo es. ¿Sí? Y tú podrás pensar que esto es psicología o algo así. No, mi amado. Hay un poder en las palabras y es espiritual. Es espiritual. ¿Sí? Las cosas que se ven son hechas de cosas que no se veían. Cuando Dios dijo, sea la luz, salió la luz. Por el hecho de que Dios lo dijo. En Juan 6, 63. Evangelio San Juan. Capítulo 6. Verso 63. Es Cristo Jesús el que dice esto. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Son espirituales. Espirituales. La fe obra por tus palabras. Dígalo conmigo. La fe obra. La fe obra. Por mis palabras. Por mis palabras. Así que son las palabras que tú estás pensando y luego diciendo, las que entran en acción. Entran en acción. ¿Sí? Entonces, si tú dices, ay, qué mal me siento. Ay, estoy bien enfermo. ¿Qué va a suceder? Te vas a seguir sintiendo mal y cada vez vas a estar más enfermo. Más grave. ¿Por qué? Porque la fe obra por las palabras. Seguramente no han puesto mucha atención en lo que voy a decir. Pero si se fijan, me van a decir que es verdad. ¿Sí? No lo sé en sus vidas. Pero yo le puedo asegurar que en mi vida yo puedo recordar que sucedió. Ay, creo que me va a dar. ¿Y qué crees? Me dio. Cada vez en mi vida que yo dije, creo que me va a dar, me dio la gripe. ¿Sí? Lo que sea. Me dio. En mi vida, no sé, en la tuya. Y nunca me puse a pensar hasta ahora que entiendo la ley de la fe. Era normal. Yo lo copié, a lo mejor primero que se lo oí fue a mi papá o a alguno de mis hermanos mayores. Se me hizo chistoso decir, ay, creo que me va a dar. Pero la verdad es que te daba y te daba. Y a lo mejor te sentías como profeta o yo qué sé, pero ese es un profeta de mal agüero, ¿eh? De cosas malas. Así que el segundo principio de tu fe es, son tus palabras. Importantísimo. ¿Cuáles son las palabras que tú estás diciendo? Me han tocado lugares en las misiones en que la gente llega y me dice, oro por mi hijo porque es medio tontito. Las matemáticas no le entran. Es muy distraído. Es muy distraído. ¿Sí? Es muy inquieto. Y entonces, ¿qué tienes? Al niño ahí, como una tromba. Por las palabras que has estado hablando sobre tus hijos. Es que él es muy inquieto. No le entran las matemáticas. ¿Cuántos aquí no han dicho, no soy bueno para matemáticas, no me gustan? Ay, si nadie levanta la mano, ¿verdad? Qué cuates. ¿Y qué sucede? Pues no te entran. No eres bueno. Para las matemáticas. En el instituto bíblico, uy, por tiro por viaje, no soy bueno para dibujar, no sé dibujar. ¿Quién ha dicho eso? No sé dibujar. ¿Y qué pasa? Pues no te salen los dibujos. No sabes dibujar. Porque tú lo has dicho. Tú lo declaraste. Y estoy hablando con ejemplos sencillos. Sencillos. Pero, ¿qué pasa con una enfermedad? ¿Qué pasa con una enfermedad? Si viene alguien y me dice, ora por mi diabetes. Para empezar, yo le digo, no, bro, ya, estamos mal. Tus palabras me dicen que es tuya. Tú la amas, tú la quieres. Tú la declaras que es tuya y que ya está en ti. Tú, diabetes. Entonces, no puedo orar por ti. Y se enoja. ¿Sí? Me vas siguiendo. ¿Sí? Enseñar esto a veces es difícil. Muchas veces no se moleste conmigo. Pero es verdad. El poder de tus palabras. Es que estoy muy mal, Ricky. No, la Biblia dice que ya estás sano. Ya eres sano. Sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo estoy enfermo. No, no estás enfermo. Pues sí, mira lo que tengo, esto y esto. Pero no, la Biblia dice que por sus heridas tú ya fuiste sanado. ¿Qué te estoy diciendo? Palabras. Y palabras que salen de la Biblia, que son palabras de Dios. Y Dios no puede mentir. Sí, yo sé todo eso, Ricky, pero mírame. Mira esto, mira acá. Escúchame bien. Si yo me pongo de acuerdo contigo, te vas a quedar enfermo. Si tú te pones de acuerdo conmigo, vas a sanar. Escúchame bien. Tú que dices que estás enfermo, que tienes esto, que tienes esto o lo otro. Si yo me pongo de acuerdo contigo, así te vas a quedar. Si tú te pones de acuerdo conmigo, vas a sanar. Y entonces me dicen, ora por mí, ora por mí. ¿Y entienden cómo funciona? ¿Cómo funciona? La Biblia tiene muchas promesas. Es un libro de pactos. Hay promesas de pactos y hay hechos de pacto. Sí, diga conmigo, ¿promesas de pacto? Hechos de pacto. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo rechazo. Esa es una promesa. El que a mí venga, yo lo recibiré. Sí, es una promesa de pacto. Por mis heridas ya fuiste sanado. Ese es un hecho. Un hecho. De pacto. Tercer principio para hacer funcionar la fe. Ya sabemos que son las palabras, la declaración. La oración debe estar basada o en una promesa del pacto o en un hecho del pacto. No en tus emociones ni en tus deseos. En un hecho del pacto o una promesa del pacto. Comienza a orar eso y a declarar. Ya voy a obviar, o sea, voy a dar por sentado que lo crees. Porque es palabra de Dios. Dios no miente. Entonces, tomar una palabra de Dios para orar o declararla, si, es evidente que lo harás con fe. Y entonces te pusiste de acuerdo con Dios. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Vaya conmigo a Primera de Juan. Capítulo 5. Versículo 14. Vamos a leer el 14 y el 15 para este tercer principio. ¿Sí? Y esta es la, ¿qué? Confianza. Confianza. Que tenemos en Él, en Dios, nuestro Padre, en Cristo Jesús. Que si pedimos alguna cosa, ¿qué significa alguna? Cosa. Cualquiera. ¿Eh? Cualquiera. Todas. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Alguna cosa es cualquier cosa. O sea que, está escrito en la Biblia, ¿eh? No me, no me, no me va a decir, este Ricky está enseñando. No. Si pides cualquier cosa, alguna cosa, conforme a su voluntad, ¿sí? Él nos oye. ¿Cuántas personas me he encontrado yo a lo largo de mi ministerio que me dicen, es que no sé cuál es la voluntad de Dios? Y cosas más tremendas y horribles. ¿Será que este cáncer es voluntad de Dios para mi vida? ¿Será que Dios me quiere enseñar con esta aflicción? Algo. ¿Sí? Algo. Con lo poquito que conozco de Dios. Dudo poquito porque yo conozco muy poquito. Pero te puedo garantizar con la Escritura, que Dios es bueno, que su voluntad para tu vida es buena, agradable y perfecta. Y que nunca jamás Dios ha necesitado mandarte ni una enfermedad, ni una aflicción, ni nada para enseñarte. Porque está claro en la Escritura que el maestro, tu maestro, es el Espíritu Santo. No Satanás y sus rollos. ¿Sí? Y no conozco mucho de Dios. Pero yo te puedo garantizar eso. Garantizado. Dios es bueno y te ama. Y te ama tanto que prefirió entregar a su único Hijo antes que perderte a ti. Entonces, ¿sí? Comienza por lo menos a quitar de tu vida y de tu pensamiento que no conoces la voluntad de Dios para tu vida. Por lo menos sabe que es buena, que es agradable y es perfecta. Que Dios tiene un fin para ti glorioso. Tiene cosas hermosas preparadas para ti. Y ninguna de esas incluye enfermedades, aflicciones, tormentos. Ninguna. Eso vienen del otro lado. ¿Amén? Eso viene del enemigo. ¿Sí? Porque Satanás, el ladrón, no viene sino para robar, matar y destruir. Y enseguida, para que te quede claro, Jesús dice, yo he venido para darte vida y vida abundante. Primera de Juan 10.10. Digo, no, Juan 10.10, no primera. Juan 10.10. Si quiere anotar la cita. Juan 10.10. Así que, ¿cuál será la voluntad de Dios para tu vida? Buena. Agradable. Y perfecta. Así que quítate ese rollo que no sabes qué va a ser. ¿Qué será de mí? Ay, mi vida. ¿Qué? Métete a la palabra. ¿Sí? Empieza con los principios de la ley de la fe. Número uno, oír, 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 oír. Ahí te va a quedar claro que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Y va a despertar tu fe por esas cosas. Vas a comenzar a desear, ¿sí? Esas cosas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta fue la, ¿qué? La tercera. ¿Cuál fue que dijimos la tercera? Las palabras, la declaración. ¿Sí? Tu declaración, tu oración con las palabras de Dios, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a las promesas, ¿sí? Y a los hechos de pacto, a lo que ya está consumado por ti en el pacto. Una promesa. Trae todos los diez monstruos al alfolio. ¿Sí? Y dirás, si no, abro las ventanas de los cielos y derramo sobre tu vida, bendición hasta que sobreabunde. Un hecho de pacto. Eso fue Malaquías 3.10. Un hecho está en Gálatas 3.13. Cristo me redimió, Cristo ya lo hizo, de la maldición, haciéndose maldito por mí, porque está escrito, maldito a todo aquel que es colgado en un madero. Para, con el propósito, ¿para qué? La bendición de Abraham me alcance a mí y la promesa del Espíritu. Entonces, un hecho ya consumado es que tú como hija, hijo de Dios, nacido de nuevo, tienes que vivir en bendición. Tienes el derecho de patear y sacar de tu vida toda maldición para vivir en la bendición del Señor y con el Espíritu Santo como tu guía, tu amigo. Me van siguiendo, ¿sí? Son hechos, hechos. Ajá. Bueno, las palabras basadas en la vida. Número tres. Esta, la número cuatro, la número tres de la fe, yo la hemos resumido y estudiado aquí como fe es creerle a Dios creyendo sus palabras. Ahora, ahora vamos al siguiente nivel cuatro, son muchas, pero con estas ahorita. Cuarto principio de fe. Acompáñenme a Hebreos 11. Versículo, casi todos se lo saben, uno. Es pues la fe, la fe es, la fe es, es. ¿Y cuándo es? ¿Mañana? No, hoy. Hay versiones que dicen, es pues hoy la fe, hoy la fe, la certeza de lo que se espera. Este punto lo hemos venido tratando ya varios días. La certeza de lo que se espera. Hace rato estábamos ahí, una plática bien bonita, les recordamos a las nueve y media. Si no es una plática, es el estudio de la meditación del día de hoy, de la palabra. Y luego, la meditación. Y hablábamos del perdonar de la gente que luego no te cae bien, ¿sí? Porque te hizo algo, por lo que quieras. ¿Y cómo poder perdonar? Sabemos que hay que perdonar, todos saben, ¿verdad? Que hay que perdonar, ¿sí o no? Pero qué difícil es, porque no sabemos cómo. ¿Cómo? Y es donde la fe entra, aquí, este principio, ¿sí? Si tú no lo haces con fe, no vas a poder perdonar. Porque perdonar es olvidar. Perdonar es olvidar. Y tú y yo estábamos acostumbrados a decir, perdono, pero no. Ay, que bien se la saben, ¿verdad? Te perdono, pero no olvido. Y lo pones en práctica. Los matrimonios vienen a consejería y nos damos cuenta que sí, pero primero él. Sí, pero no, primero ella. Sí, sí, yo la voy a amar, yo la voy a perdonar, pero no cambia. Sí, pero no hace. Y ahí viene la consejería de regreso la semana que entra y otra vez. ¿Qué pasó? No te comprometiste tú. Sí, yo sí, pero él no hizo lo suyo. Ajá. Sí me van siguiendo. Perdono, pero me olvido. No, pues no soy tontita. ¿Tú crees que voy a bajar las manitas así de fácil? ¿Y qué sucede? Son años y años y años hasta que se divorcia. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Si no vas a perdonar, si no vas a olvidar más bien, pues no. No va a funcionar la cosa. ¿Sí? ¿Cómo aplico la fe? Para perdonar. ¿Cómo aplico la fe? Principios de fe, de la ley. ¿Cómo funciona en el perdón? ¿Sí? Después la fe, la certeza de lo que esperas. ¿Qué estás esperando en el perdón? ¿Qué estás esperando en el perdón? Tú tienes que imaginar a ti mismo feliz con esa persona. A ti mismo amando a esa persona. Olvida. O sea, a ti mismo, ¿verdad? Te tienes que imaginar haciéndole bien a esa persona. Porque es lo que estás esperando. Ese es el perdón. Porque el perdón te toca a ti. ¿Sí? ¿Y qué es lo que normalmente haces? Ah, no. Yo estoy esperando que me venga a pedir perdón. Yo estoy esperando que se humille aquí, ¿verdad? Yo estoy esperando que me cumpla lo que dijo. Eso no es fe. ¿Sí me vas siguiendo? Yo le estoy hablando prácticamente. Si tú sigues con resentimiento, acá adentro, no puedes actuar en fe. Porque no puedes esperar. No te puedes imaginar amando a esa persona, bendiciéndola, ayudándole, ¿verdad? En algo. ¿Me siguen? ¿Yujú? Están muy calladitos. Así como que yo digo, no, ups. Ajá. Y este es, le puse un caso extremo. Pero es lo mismo con la salud. ¿Sí? Con el dinero. Voy a ir al dinero, a la economía. Puedes esperar, te puedes imaginar, ¿próspero? Ay, sí. Sí, eso sí te lo puedes. ¿Te puedes imaginar con un auto nuevo? Sí, cómo no. Pero te puedes imaginar diezmando y ofrendando de eso. Porque es lo que te va a llevar a la prosperidad. ¿Te puedes imaginar sosteniendo la obra? No nada más con tu dinero, porque ya diezmo ya cumplí, ¿sí? Más allá. Sosteniendo para poner un hospital, para poner un orfanato. Bueno, hospitales no, yo estoy en contra de los hospitales. No son malos los hospitales. No son malos. No estoy diciendo eso, por favor. Pero digo, si tenemos poder para sanar a los enfermos, ¿para qué ponemos un hospital? No. Nada más, por eso. Un orfanato, un asilo. Tienes que mirarte a ese nivel de prosperidad. Mirarte diezmando el 90% de tus ingresos. Porque con el 10% vas a vivir excelentemente. Ah. Entonces puedes esperar. Es la certeza de eso. Ya lo imaginaste. Ahora ten certeza. Tienes algún, te han diagnosticado alguna enfermedad, la que sea. Luego me viene, sobre todo el diablo me viene a decir, es genético, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada, ya es genético. Síndrome Down, lo que sea, un retraso mental. Si yo lo dejo aquí, si yo creo que lo genético Dios no lo puede curar, pues no voy a aplicar nunca la fe. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Porque la fe es la certeza de lo que estoy esperando. ¿Qué estás esperando realmente? ¿Puedes tener certeza? Y es aquí donde entra nuestra idea controversial de lo que es la esperanza. Normalmente hemos sido enseñados a que esperanza es algo que, pues no, difícilmente. La esperanza es lo último que muere. No es lo que ya. Esperanza viene de esperar. Esperanza viene de esperar. Esperar. ¿Sí? ¿Sí? Y si estás esperando algo que nunca va a llegar, ¿para qué lo esperas? Si sabes que no va a llegar. ¿Sí me entienden? ¿Sí me van siguiendo? ¿Qué estás esperando? No, pues estoy esperando que me caiga del cielo. Pues no es esperanza. Estás engañando. Esperanza es esperar algo, con certeza. Algo que sabes que va a llegar. Yo les puesto el ejemplo, el ejemplo que si me encuentras en el centro, allá afuera de un estacionamiento, y me saludas y me dices, ¿qué haces aquí, Ricky? Tengo esperanza de que me traigan mi camioneta. Es la correcta. ¿Cómo? Sí, tengo esperanza de que me traigan mi camioneta. ¿Qué? ¿Te la robaron o qué? No, aquí la metí y ya pagué, ahorita me la traen. Ese es el correcto uso de la esperanza. Algo que sabes que va a suceder. Por eso es una certeza de lo que se espera. ¿Sí expliqué bien o ya los hice más bolas? Entonces, ¿quieres aplicar la fe? ¿Quieres conocer la fe? No nada más le pidas a Dios y digas, ¡ay, yo sí tengo fe! Ponla a funcionar. Como me gusta y como yo aprendí, que fue... Yo creo que esa predica cambió mi vida ya así del motivo de todo lo que ahora tengo. Cuando escuché a mi pastor Fernando Sosa predicar una vez, y nos hacía repetir a todos, dile al que está a tu lado, haz que suceda. Dile al que está a tu lado, haz que suceda. Dile al del otro lado, haz que suceda. Haz que suceda. Haz que suceda. Pero es que, es un milagro, haz que suceda. ¿Yo? ¿No eres un hijo de Dios nacido de nuevo? ¿No dice Jesús mismo que si crees en Él, las mismas cosas que Él ha hecho harás tú? Y aún, mayores, ¿está escrito o no está escrito? ¿Es Dios el que lo puso ahí, sí o no? ¿Es mentira? Digan conmigo, Dios no miente. No puede mentir. Entonces, ¿dónde estás atorado? Ajá, en tu creer. ¿Y por qué estás atorado en tu creer? Porque el diablo te ha hecho pensar, o sea, te ha convencido de que el problema no se puede. No, no, pues esto ya está más allá. No, esto, solo un milagro. Solo un milagro. Hace rato, se dijo algo aquí en la adoración, fuertísimo. A lo mejor no lo han pensado. ¿Sí? Es fuertísimo. Yo soy de Dios. Y Dios es mío. Dios es mío. Es mi papá. Es mi papá. ¿Sí me entienden? Y Él dice claramente que al que cree, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no se ha parado un creyente todavía a quitar esta montaña de enfrente? Una montaña. ¿Por qué no hemos visto que una montaña se eche al mar? ¿Por qué? Pues porque no lo creen. ¿Tu mente no te da? ¿Sí? Pero dice que harás las cosas que Él hizo y aún mayores. ¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos. Órale. Yo he sanado enfermos. Resucitó muertos. Órale, yo todavía no, pero conozco dos que tres que han resucitado muertos. Echó fuera demonios. Yo he echado fuera demonios. ¿Qué más hizo Jesús? Todavía no llegamos a las cosas mayores. Caminó sobre el agua. Ups. Eso todavía no lo he hecho. Pero he oído. De hecho, hay un libro que se lo recomiendo, viejito, léanlo, les va a gustar. ¿Sí? Es de puros testimonios. Se llama Como un viento recio. Como un viento recio. Así se llama. Meltari es su autor. Está buenísimo. Sucedió en los años sesentas. O sea, hace cincuenta años. No estoy hablando de testimonios de dos, tres siglos atrás. Sucedió hace cincuenta años. Y hace cincuenta años la gente no lo creyó. No lo creyeron. No lo creyeron. Caminaban sobre los aguos. Sobre el agua estos cuatro. Convirtieron el agua en vino. Ellos. Como eran bautistas, son algo así. Ellos todavía están haciendo la Santa Cena con vino. ¿Qué más hizo Jesús? ¿Saben que Jesús atravesó paredes? Estaban todos los discípulos encerrados y de repente apareció adentro. ¿Sí lo saben o no lo saben? ¿Se han leído su Biblia, verdad? Bueno. Eso lo hizo Jesús. Y Jesús dice que lo que Él hizo, también lo harás tú. ¿Sabes que Jesús salió volando? ¿Sí o no? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Y qué dice Jesús? Que lo que Él hizo tú, ¿qué? Lo harás también. Y aún, cosas mayores. Ya estás pensando, ya te perdí, ¿verdad? Porque dices, ese Ricky ya se fue a sus rayos, ya anda, fumada acá. ¿Está escrito o no está escrito? Si está en la Biblia, ¿lo vas a creer o no lo vas a creer? Esa es tu decisión. Pero la Biblia, digo no, la fe, perdón, la fe funciona de acuerdo a la Biblia. Por el oír, y el oír, y el oír, y lo que dice la Biblia. Estos cuatro principios que te he dado el día de hoy, ¿los cuatro están o no están en la Biblia? ¿Alguno de ellos vine yo a decirte, ¿lo soñé? ¿Me lo reveló el Espíritu un ayuno de ochenta días? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está en la Escritura? Bueno. Entonces ya sabes un poquito más acerca de la ley, de la fe. Amén. Ahora úsela, úselo, pásenlos de la alabanza, por favor. Amén.